Muchísimas gracias, bienvenido presidente para Cancha Ecuador. ¿Cómo se siente después de salir victorioso de estas elecciones a Zoguaya? Bueno, muchas gracias. No salí victorioso, creo que venció la propuesta, una propuesta factible, real, una propuesta que encierra no solamente mi voluntad ni mi presencia, solamente sino la de un conglomerado de ideas. Y no solamente los que estamos elegidos, porque si nombramos capacidades, podemos ver muchas capacidades, mucha gente que hubiera podido estar tranquilamente en nuestro directorio de grandes directivas, que por ejemplo Astillero recién se une, Naranja están integrándose, son nuevos acá, pero tienen grandes dirigencias. La directiva de LDE, de Legión Amarilla, no puedo dejar de darle un abrazo virtual al representante de Banife, a don Miguel Hidalgo, siempre creyendo en uno. Entonces, eso que creen, Atlético Daule, la familia, en este momento Real Fortaleza, el equipo de Gloria Saltos, es un compromiso. Cada vez que hablamos nosotros siempre tenemos un verso, me comprometen, pero acá es diferente, lo sentimos. Ese apoyo, esas miradas, ese corazón que tuvimos hoy para nosotros, tenemos que revertirlo en trabajo, no en palabras. Yo aquí te puedo hablar bonito una hora, pero tenemos un compromiso, tenemos que actuar, tenemos que hacer las cosas como tienen que ser, acorde a lo que puede esperar a Soguaya y su dirigencia de nosotros. Presidente, ¿hubo mayoría de votos para hacerse efectivo su posición para Soguayas 2023-2027? Absoluta. Hubo dirigencia tan fuerte y no me siento ganador, ni voy a espotricar en contra de alguien que pierda, porque a la larga todos somos a Soguayas. Pero, ¿qué encontramos hoy día? Obstrucción, tentativas de impugnaciones, amenazas, gritos. Fueron situaciones antagónicas donde, bueno, eso es parte de la estrategia, ¿no? Si alguien viene y no aceptó su derrota y vienen a entorpecer un proceso, a querer anularlo, a querer impugnarlo, a causar una situación...